Ana María Solo tú, Ana María Sí, Ana María Y te reías y fingías y decías ser feliz conmigo Qué tonto fui, no entiendo cómo lo vi Que tú pudieras jugar con mi manera de amar Y que tus besos de miel estaban llenos de hiel Y que pudieras mentir de esa manera tan cruel Y que estrujaras mi amor como si fuera un papel Al que has votado de costado para irte así con el maldita tú Ana María Solo tú, Ana María Sí, Ana María Tú solamente te has currado del amor que yo te di maldita tú Ana María Solo tú, Ana María Sí, Ana María Y te reías y fingías y decías ser feliz conmigo Siento rabia tan solo de recordar que si me hablaban de ti Era capaz de matar mi mujer Si te era fiel, mi gran amigo era él Y es que no hay ciego peor que aquel que lo quiera ver No estaba loco por ti cuando te fuiste de mí Y aún corro en mis entrañas el dolor que yo sentí maldita tú Ana María Solo tú, Ana María Sí, Ana María Tú solamente te has currado del amor que yo te di maldita tú Ana María Solo tú, Ana María Sí, Ana María Sí, Ana María Y te reías y fingías y decías ser feliz conmigo Cuando salías de casa a mi amigo lo metías, María Ana María Tú no tienes ya perdón Te esperas la tumba fría, bien fría Ana María Ahora yo me río de ti Y me quedo con la negrita Lucía Ana María Pena que dolor, pena que dolor, pena que dolor Oye, mira Ana María Oye, con lo que es abrazo está esto, niño ¡Sabor! ¡A lo que es sobrincho! ¡A lo que es sobrincho! ¡A la María! 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 ¡Guapeo, enjame! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video